La producción se llama Manual para Ninjas, es una comedia muy entretenida, obviamente para toda la familia, que arrancará, parece ser en enero. Viene para el 2017 con los regalos especiales que tiene Caracol para toda la audiencia colombiana, entretenimiento, deportes y dramatizados. Vuelvo a la comedia que es lo más sabroso y lo más difícil también de hacer. Es un personaje, digamos de apoyo, llamémoslo así, porque apoya a uno de los protagonistas de la serie con su madre, que es Astrid Junguito, y nada, es un personaje que es muy chistoso, la verdad. Poderme describirlo es complicado, es el dueño de una fábrica de cerraduras, pero toma clases de carrapicho con la novia, o sea, ya tiene más o menos la idea. Y tiene un empleado que es un desastre, que es el hijo de la novia y no lo puede echar por obvias razones. El que yo hago se llama Contento Rubio, con eso también les digo mucho. Y el hijo se llama Matías. Matías es el hijo de esta señora, que hay Dios mío, que tortura, que es ese muchachito en la empresa, pero bueno, ¿qué se hace? Esto es una serie maravillosa, una comedia de la cual ustedes se van a divertir, la van a disfrutar muchísimo como la disfrutamos nosotros haciéndola, igual la van a disfrutar viéndola. Hemos conformado un equipo maravilloso, un equipo humano, que lo único que tratamos es de sacar adelante un maravilloso producto con muchísima calidad y entregarle a ese televidente lo que necesita, reír, reír para mejorar su calidad de vida, para dormirse con una sonrisa en la boca y despertarse igualmente, para que nos tratemos mejor a diario con todas las personas con las que tengamos que convivir. Entonces, de eso se trata de llamar manual para ninjas. Mi personaje es Amalia, aquí mi novio, él es el postrecito, el postrecito de Natas, Álvaro García. Ella es mi rollito de canela. Que ha sido un honor trabajar juntos, no habíamos trabajado todavía, pero nos hemos sentido muy bien. Igual, somos actores, somos profesionales y gracias a Dios hay mucha química, mucho feeling que es importantísimo cuando estamos haciendo una pareja. Entonces, eso también es importantísimo, pero obviamente somos profesionales antes que todo. Así no hubiera ese feeling, tendría que funcionar, porque tiene que funcionar. Por respeto a ese televidente, entregarle un bonito trabajo bien hecho. Entonces, acuérdense, manual para ninjas, para que se diviertan como ninjas. Por favor, ustedes ya saben lo que pasa en Caracol, desde deportes hasta dramatizados pasando por entretenimiento. Lo que se viene para el 2017 es una vulgaridad, polvo de carnaval, manual para ninjas, los morales, JJ, la selección, atletismo, ciclismo, comedia, festival del humor, top model, de hecho, todo lo que quieran, Caracol 2017. No se puede perder, pero nada. ¡Gracias!